¿Qué es el taller de Plástica Experimental? Bueno, sí, yo soy profesora de Arte y bueno, sí, va a ser de Plástica Experimental el taller. Para todos aquellos, es un taller inclusivo, para todos aquellos que tienen la necesidad de expresarse a través del lenguaje simbólico, que todavía no han descubierto su talento ni han descubierto todavía por qué línea empezar. Bueno, la idea es que experimenten diferentes técnicas y diferentes puntos de partida para donde pueden ir a encauzar su talento, sus ganas, sus sentidos. ¿Para qué edades va destinado? A partir de los 12 años en adelante, jóvenes, adultos, sin límite de edad. ¿Cómo surgió esta idea, Belén? Bueno, surgió por la necesidad de poder expandir el mundo del arte, primero antes que nada, de que experimenten. Yo trabajo con personas con discapacidad, así que también empezó por ese lado, descubrir el talento de cada uno, trabajar con la autoestima de cada uno. Entonces, todo eso fue abriendo toda una parte del arte que yo no lo sabía y lo fui descubriendo a medida que fui trabajando con personas con discapacidad. ¿Has destinado para personas con y sin discapacidad? Sí, es un taller inclusivo. Si fuera nada más que para discapacidad, para personas con discapacidad sería exclusivo. Entonces, la idea es incluir. Incluir es para todos, para todo el público en general, para aquel que desee aprender, para aquel que desee expresarse a través del arte. ¿Cuándo comenzás? ¿Qué días y horarios? El taller mío va a ser a los días viernes, desde las 18 horas hasta las 7 y media de la tarde. Y voy a empezar lo antes posible. La idea es empezar a fines de marzo, pero si no, la primera semana de abril seguro. Sí, soy italiana nativa. Hace 5 años que... 6, por la exacteza. 6 años que vivimos acá, yo, en mi familia. Contanos, ¿en qué consiste este curso? El curso da la herramienta básica para aprender a entender y hablar, armar una pequeña frase en italiano, en manera de pedirte a comer cuando te vas a Italia, no comer algo de equivocado. ¿Cuánto tiempo de duración tiene? Mi curso básico es de 24 horas, es una vez a la semana, una hora y media. Se puede hacer particular, se necesita cada alumno. Es hecho a la medida de la persona. Y tengo pequeño grupo de 4 o 5 personas, no más, porque no quiero que sea un curso cualquiera. Quiero que sea un curso que cada uno pueda aprender. ¿Es para todas las edades? Diría desde la edad que uno decida, porque los pequeños son obligados. Y así no van a aprender. Cuando una persona quiera aprender, es obvio que va a aprender. ¿Ya comenzaste? ¿Cómo resultó ese comienzo? Muy divertido. Empezamos hace dos meses y vamos a terminar a la final de abril. Y estamos haciendo un curso, no somos muchísimo, pero es perfecto porque cada uno puede quedarse con algo. Y no es un curso cualquiera donde la tu persona no tiene valor, pero es un número. Esto es, porque al final es este el problema. ¿Hay posibilidades de que se armen nuevos grupos? Sí, absolutamente. Hay que consultar el Salor Risuto con un mínimo de 5 personas, porque sea grupal. Estoy muy presente, creado por nuestra querida Nelia Endocoles, que nos dejó en este momento, no está con nosotros, pero está tu espíritu, que nos sigue reforzando todo el amor a la poesía, a las letras. Y siempre recalco esto, que es súper, súper importante para la ciudad de Villa Carlos Paz. La Magia de la Palabra es un encuentro poético creado con danzas, músicas, para aquella gente que no puede pagar un taller económicamente y tiene amor por algo. Entonces, totalmente gratuito. Se realiza de los primeros y terceros de cada mes a las 18 y 30 acá en el Salón Risuto, hasta las 21. Y hacemos todos los años una antología donde participamos todos. Tenemos 120 integrantes, de los cuales cada vez que vienen, bueno, vienen dispar, no, no vienen siempre los mismos. Un miércoles vienen 30, diferente a otro miércoles, una cosa así. ¿Cuántos años ya de la Magia de la Magia de la Palabra? Trece años, trece años ya. Y estamos transitando y cada vez tenemos más gente que nos apoya. Y vuelvo a repetirlo, es un encuentro, un encuentro para la ciudad, para el pueblo, para aquellos que son, económicamente, les es imposible aprender literatura que es tan bello, el camino a las letras. Por eso los invito a todos, a todos, a todos, Carlos Paz, que vengan ahora el próximo tercer miércoles, sería el 20 de este mes. Y vamos a estar todos con músicas, 18 y 30 a 21, en el Salón Risuto. Y bueno, los invito a todos para que vean lo lindo que es cuando uno entra en el mundo de los poetas y de los escritores en general, se abren puertas y a las estrellas, digamos, cosas lindas.